Nos encontramos con la pandilla Mamauta, Sechón, Ayurumi, provincia de Cornelio Savera. Gracias, aquí hay residentes santacruceños, caras conocidas, grandes amigos. Nosotros felices, contentos de estar aquí. Esta bonita cultura siempre llevando adelante lo nuestro. Sechón, Ayurumi, dice. Mamauta presente igual. Cosachumanach. Cosapone, cosapone, doña Flora. Aquí estamos, aquí estamos con el corregidor del Mamauta. Un saludo para todos los seguidores de Zunfield Producciones. Un saludo muy grande, gracias por habernos visitado primero, por su presencia, después que vaya a seguir la fiesta. Es una tentación de Zunfield Plan de Mamauta, municipio de Betanzas. Gracias a ustedes, gracias a grandes amigos de Mamauta, provincia de Cornelio Savera, aquí presente, para los que no conocen Potosí Bolivia, nosotros en Calimali, presente Zunfield Producciones. Cholita i외u, clemencitos, juro. Comerciita i외u, clemencitos, juro. Y está antiguamente vestidando el Bancurba. Cholita ioiru. Comerciita ioiru. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!